Soy la doctora Karen Bustamante, T-Coach de la Línea Natural, y el día de hoy quiero presentarle el uso de nuestras cremas de tratamiento y de nuestro kit de limpieza. Tenemos a la bella modelo Ana Lucía, que nos acompaña el día de hoy. En el caso de Ana Lucía tiene una piel seca con tendencia normal. ¿Por qué? Porque la T del rostro que involucra la frente y el tabique de la nariz está neutro, no tiene brillo, no tiene excedente de brillo y sus poros también están cerrados. Es por eso que hemos decidido utilizar en Ana Lucía nuestro kit de limpieza para piel seca normal. Paso 1. Crema de limpieza facial. Vamos a proceder a aplicarla. Tenemos en este caso unos algodoncitos, lo pueden hacer directamente en la mano. Vamos a aplicar una cantidad generosa para el rostro de Ana Lucía y la vamos a distribuir en toda su piel. Siempre con movimientos ascendentes, hacia arriba, yendo desde los maxilares inferiores, ascendiendo por las comisuras nasogenianas. Vamos a ascender hasta la zona de los cigomáticos o de las mejillas y vamos a cubrir la zona de la frente. Cubrimos el tabique nasal, las alas de la nariz. Muy bien, ya tenemos nuestro paso 1, que es nuestra limpieza facial para eliminar las toxinas o los desechos que se han podido almacenar y para eliminar el exceso de maquillaje. Una vez que ya tenemos aplicado nuestro crema de limpieza, paso 1, vamos a secar en toques. Con estos masajes como los que yo estoy haciendo, secamos en toques con una toalla sin refregar el rostro para evitar el maltrato de la piel. Paso 2, tónico astringente, compuesto de achiote, de tara y de agua de arroz. En el caso del tónico, que es el paso 2, también lo vamos a aplicar con un algodón como este o el algodón típico que ustedes utilizan en su domicilio. Aplicamos una cantidad generosa en el algodón y vamos a proceder a realizar toques, toques siempre ascendentes cubriendo todo el rostro. Siempre hacia arriba. Cubrimos toda la frente, la zona de la nariz, debajo de los ojos, la zona de los maxilares o de las mejillas. No olvidar el mentón. También pueden cubrir toda la zona del cuello. Paso 3, crema de humectación. Esta crema humectante compuesta de uña de gato y pentavitín. Vamos a aplicarla en el pulpejo de nuestro dedo. Lo vamos a distribuir en ambos dedos y vamos a proceder a hacer unos masajes ascendentes. Empezamos por la zona del maxilar o de la mandíbula. Ascendemos hasta las mejillas con el pulpejo de los dedos en movimientos circulares siempre hacia arriba. Este paso 3 va a permitir mantener la piel hidratada. Vamos a evitar que el agua del rostro o de la piel no se evapore. Aplicación de Blush, crema de tratamiento facial. En el caso de Ana Lucía hemos decidido aplicar Blush. Blush es una crema regeneradora. Recuerden que se puede aplicar tanto de día como de noche. Va bastante bien si es que lo que queremos es aumentar la producción de colágeno, de elastina y de acido hialurónico en el rostro para darle más firmeza, más hidratación, más elasticidad y una apariencia mucho más vital. Blush es tanto para hombres como mujeres. y vamos a aplicarla en el pulpejo de los dedos también. En este caso quiero enseñarles a hacer un masaje de drenaje linfático, que es un masaje para eliminar las toxinas de la piel, eliminar las toxinas del rostro y evitar que nuestro rostro no envejezca tan rápido. Vamos a proceder a hacerle ese masaje que quiero que ustedes también lo aprendan. Empezamos desde la barbilla, ascendemos por el maxilar hacia la zona de la cien y bajamos nuevamente hacia la zona supraclavicular o arriba de la clavícula. El segundo masaje, ascendemos por el surconosogeniano, llegamos al canto interno del párpodo inferior, lo lateralizamos hacia la cien y nuevamente bajamos. Cada vez que nosotros lleguemos a un ganglio hay que estimularlo con movimientos circulares. Y el paso tres es la frente. Llegamos a la cien y nuevamente bajamos. Este es un masaje que se lo podrían aplicar de repente un par de veces por semana, que es ideal, y el resto de días hacen la aplicación habitual. Ahora yo voy a proceder a aplicarle como habitualmente se aplicaría una crema andalucía. Nuevamente vamos a distribuir el pulpejo de nuestros dedos y con masajes ascendentes vamos a proceder a distribuir la crema en la totalidad del rostro de la totalidad de la piel del rostro de Ana Lucía. Recuerden que Blush se puede aplicar tanto de día como de noche y es una crema regeneradora por excelencia. Ya tenemos la piel de Ana Lucía nutrida, tratada y recuerden que nuestras cremas de tratamiento tanto Ageless como Blush se pueden usar día y noche, Shine se utiliza solo de noche y recuerden también otra cosa muy importante que solo tienen que utilizar una crema por vez. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, ya vendrán más vídeos súper interesantes con novedades para ustedes y recuerden que con Naturale luce bien.